El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 4 de Enero, Salmo 97. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Toda la tierra ha visto al Salvador. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!